Este fin de me toca jugar con la consola. Yo cuido a Marcus. ¡Marcus Level! ¡Vamos, deprisa! ¡Hay que aprovechar! ¡Soy el mejor! ¡Marcus Level! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? ¿Qué es esto? En el juego estoy y tengo que pasarme todos los niveles. ¡Derrotaría a Bipkrat! ¡Y a sus secuaces! ¡Ven conmigo! ¡Marcus Level!